ello lo que tal amigos espero que estén bastante bien pues ya tenía mucho tiempo de no subir lo que son vídeo videojuegos verdad como saben pues pasa un poquito más ocupado que de costumbre y pues este ahora vamos a ver un poquito lo que es el word las nuevas características que se han ido agregando con el tiempo pues ya tenemos un buen rato de que salió el videojuego en el tiempo desde que salió pues se han agregado lo que son muchos pero muchos camiones se han ido agregando bastantes hay algunos camiones que pues como saben pues se tienen que comprar con dinero real como el hecho de este camión pues que se tienen que comprar con vale como un dólar si más no lo recuerdo y los nuevos escenarios pues que se han ido agregando aunque básicamente pues el videojuego ha ido mejorando mucho a esta fecha pues todavía yo creo que ya sería necesario lo que viene a ser este que es el incorporar a lo que es un multiplayer porque en realidad eso para mi punto de vista pues como que le está haciendo mucha pero mucha falta porque la verdad pues yo creo que en este videojuego eso sería algo bastante importante como pueden ver ahora pues también ya tiene lo que es un nuevo book le arreglan unas cosas y le ponen nuevos viene por ahí lo que tenemos la sombra del camión no está al 100% básicamente una parte de la sombra del camión se ha perdido como pueden verlo ahí estamos viendo que tienen lo que es ese pequeño book y pues el camión la verdad pues éste se puede decir que está bastante chulo cosas que me gustaría que agregaran a futuro serían algo como las luces acá solamente se encienden lo que son estas luces las de adelante y pues lastimosamente pues no tenemos estas luces del costado que tenemos por acá que lo llevaron llevamos aquí en los faldones o guardafangos como le quieran decir por lo demás pues bastante bien miren por ahí estamos viendo el interior del camión que se mira que está como decirles como que bien diseñado se mira lo que es al fondo un sillón se mira también una mesita que en los bolos pues el que viene completo viene así también tienen lo que es una refri al interior pues estos camiones la verdad son bastante chulos me gustaría que agregaran eso y vamos a ver también lo que también está haciendo falta es el giro de la cámara acá me gustaría que este giro no fuera sólo así de que puedo ver a los lados acá sino que me gustaría poder ver lo que es el camarote estamos hablando de un giro de que de 90 grados y 90 grados para que pudiéramos ver lo que es el camarote esa parte pues sería una característica que sería bastante buena que le agregaran este pero lo más importante creo que sería el multiplayer a la larga porque en realidad pues este creo que dynamic game miren eso nos está quedando medio mal este hasta la fecha pues no se habla nada del multiplayer creo de que pues tal vez a futuro tal vez se toque el tema pero por el momento pues no han hablado absolutamente nada de eso en lo que vienen a hacer en las opciones pues con el tiempo hemos mejorado ahora tenemos lo que viene a ser este por acá lo que viene a ser este lo del daño aquí lo podemos apagar lo podemos encender esto está bastante bien saben porque algunas veces este las rutas son como que largas no puede llegar rápido y pues terminas accidentando te con el camión eso sería una parte verdad y ahora también de que esté cuando pues vas con los dobles remolques algunas veces agarran la curva como que muy fuerte y pues el último remolque como que brinca demasiado o también cuando te vas a montar a la banqueta exactamente lo que nos acaba de pasar agarramos muy fuerte terminamos volcándolo saben que sentí que iba despacio nos acostamos la verdad pues este sería bastante bien todo eso que les estaba comentando que a la larga pues el videojuego pues éste fueran incorporando eso en lo que vienen a hacer en los carros que estamos viendo por ahí que pasan en las carreteras pues se han incorporado lo que es un nuevo camión también que la verdad pues está bastante genial algo que está haciendo falta y para mi punto de vista es bastante importante viene a ser lo que es el mapa que de verdad por favor urge que lo pongan porque no sabemos ni en qué parte del en qué parte de la carretera estamos ubicados no sabemos cómo es el mapa no sabemos qué forma tiene la verdad pues nos gusta bueno pues a mi punto de vista me gustaría mucho que lo agregaran amigos no sé qué pensarían ustedes bueno este por lo demás pues poco a poco creo que si el videojuego ha mejorado bastante pero si faltan muchas cosas todavía el videojuego pues va dando mucho más espero que con el tiempo no quede abandonado y que en realidad piensen a futuro en un multiplayer que eso sería lo más esencial que pudieran hacer y los camiones creo que estábamos mejor como cuando estábamos al principio que lo podíamos comprar sólo con dinero del videojuego creo que estábamos mucho mejor porque en realidad pues éste se tiene que tomar en cuenta que lo que juegan son jóvenes y tu papá no te va a querer prestar la tarjeta para meterla a la play store entonces por ahí pues estamos medio medio mal verdad amigos pero la verdad pues el videojuego está bastante bien tiene publicidad y todo pero eso ya saben de que es para ayudar a lo que viene a ser el desarrollador amigos en esta semana voy a ver si podemos hablar un poquito del gran truck simulator 2 y vamos a ver si nos hacemos un par de viajes voy a ver si puedo subirles por lo menos un vídeo diario porque quiero comenzar a subir el blog por ahí he estado mirando algunas cosas como puedo afianzar lo que es el teléfono o algo para poder grabar lo que son estos los viajes que hago aquí en mi país pues para no sé para enseñarles un poquito lo que cambian los videojuegos digamos y lo que me pase en la vida real amigos espero que les haya gustado no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo amigos hasta pronto y miren 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 ya se va a caer jaja es muy alto el contenedor por eso es que se parece que se quiere ir miren 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 si está bastante alto estás demasiado alto será que vamos bien cargados vamos hasta arriba miren porque con medio que agarramos fuerte la curva y nos acostamos los amigos un saludo y hasta pronto